¡Suscríbete al canal! 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 Isaac, ¿has llegado hasta el equipo de extracción? Están muertos, Danik se ha adelantado Joder, trata de salir de la ciudad, voy para allá con el Eudora Eh, y los trenes de la estación Washington, podemos coger uno Buen plan, nos vemos en las vías ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quién era un dulce? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 No tardes. Ensamblaje de tren completo. Acople la locomotora y el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Locomotora en posición. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Locomotora en posición. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. ¡Suscríbete! Todos los vagones alineados. Iniciando proceso de salida. Embarte por la cola del tren. Bien, Norton. Tren montado y listo para dirigirse a la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Estad preparados. Recogeros será complicado. Norton. No me has dicho qué le pasó a él. Está viva. Llega la caballería. Ahí, fuego, fuego. Norton. ¿Qué nave es el eutora? Esta grande que te ha pasado por encima. Mierda. La batería principal. Isaac, mueve el culo y sube. Ahora o nunca, Isaac. ¡Vamos! ¡Vamos! Arrasad en tres, que no queme nada. Si tienes armado, lanzamiento en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capital, lo tengo! ¡Sácalos de aquí, ya! ¡Vamos! 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 No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. ¿Se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. Ya lo has oído. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!